¡Ey! Somos la puta OPP y vamos a hacer rock en este lugar. ¡Ey colega! ¡Ey colega! ¡Ey colega! ¡Ey colega! ¡Esto es lo que pega! ¡Ey colega! Esto no lo pongas. No, ahí. No sé si te has dado cuenta, eso acaba enfeidao, ¿sabes? Con un fundido negro ahí. ¡Vamos! Además quien me dice, esto no lo pongas, es un tesoro. Lo que le hundas a él, la puta miseria. ¡Claro! ¡Es algo mayor, tío!